Hoy en EWTN Noticias desde Roma, el Papa Francisco dice que la reconciliación entre cristianos separados es hoy más pertinente que nunca, mientras el mundo vive una guerra sin sentido. En Puerto Rico, el senador explica reciente aprobada ley que protege al no nacido. Además, en Chile hayan culpable de abusos a sacerdote. Hola amigos, un gusto que estén con nosotros en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Edi Rodríguez Morel. Iniciamos el programa con noticias del Papa Francisco. En su cuenta de Twitter nos dice hoy que en los momentos difíciles no nos encerremos en nosotros mismos dejando a Jesús fuera. Busquemos a Jesús, volvamos a Él, a su perdón, a esas llagas que nos han sanado. Así también nosotros seremos capaces de sentir compasión y de acercarnos a las llagas de los demás. Ahora desde Roma, nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú tiene más información. Buenos días, espero que estén muy bien. Saludos a todos desde Roma. El Papa Francisco lamentó el pasado 28 de junio las recientes tragedias de inmigrantes ocurridas en Texas, Estados Unidos y en Melilla, España. El Santo Padre pidió rezar para que estas desgracias no sucedan de nuevo, tras el trágico accidente que provocó la muerte y graves heridos de inmigrantes indocumentados que viajaban dentro de un camión en la ciudad del estado de Texas. Además, al menos 23 migrantes fallecieron en Melilla, en la frontera entre España y Marruecos, cuando estaban intentando cruzar hacia Europa. Según informaron los medios marroquíes, ocurrió una avalancha cuando cientos de personas intentaban saltar la llamada Valla de Melilla. El Papa aseguró haber recibido con dolor las noticias de estas tragedias y pidió orar juntos por estos hermanos que han muerto mientras perseguían la esperanza de una vida mejor. En otros temas, el Papa Francisco recibió en la mañana del jueves 30 de junio en audiencia a la delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, con motivo de la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Esta delegación participó en la misa en el Vaticano que presidió el Papa Francisco el pasado 29 de junio, solemnidad de los patronos de Roma. El Papa defendió que la reconciliación entre cristianos separados es hoy más pertinente que nunca, mientras el mundo está convulsionado por una agresión bélica cruel y sin sentido, en la que tantos cristianos luchan entre sí. El Santo Padre aseguró que ante el escándalo de la guerra debemos, en primer lugar, llorar las víctimas y la sangre derramada. También subrayó la necesidad de ayudar a estos hermanos y de convertirse, para entender que las conquistas armadas, las expansiones y los imperialismos no tienen nada que ver con el reino que anunció Jesús. Además, el Vaticano publicó el mensaje del Papa Francisco con la intención de oración para el mes de julio, los ancianos. El videomensaje ha sido difundido a través de la Red Mundial de Oración del Papa con el tema Recemos por los ancianos, que representan las raíces y la memoria de un pueblo, para que su experiencia y sabiduría ayuden a los más jóvenes a mirar el futuro con esperanza y responsabilidad. No podemos hablar de la familia sin hablar de la importancia que tienen los ancianos entre nosotros, aseguró el Papa Francisco. Asimismo, defendió que necesitamos en este mundo, acostumbrado a la guerra, una verdadera revolución de la ternura. En esto tenemos una gran responsabilidad hacia las nuevas generaciones. Además, el pontífice recordó que los abuelos y los mayores son el pan que alimenta nuestras vidas. Además, dijo que son la sabiduría escondida de un pueblo y por esto es preciso celebrarlos. Y con esto me despido, informó Almudena Martínez Bordiu para EWTN Noticias. Adelante, estudios. Gracias, Almudena. Nos vamos a Estados Unidos para ver el preciso momento en que un hombre es mascarado destrozo en la puerta de vidrio de una iglesia católica en Estados Unidos. Ocurrió en la mañana del martes 28 de junio, registrado por las cámaras de seguridad del templo. Se supo que una mujer rezaba en la capilla de adoración perpetua de la iglesia católica St. Louis en Bellevue hasta que en un momento escuchó ruidos afuera. En ese momento vio al enmascarado que estaba destrozando la puerta de cristal del centro parroquial. Las imágenes muestran a un hombre enmascarado con cabello largo caminando hacia la puerta con una mochila y una piedra. La persona arroja la piedra a la puerta principal tres veces, luego patea la puerta rompiendo el vidrio. Luego la persona saca una lata de pintura en aerosol negra de la mochila y comienza a escribir grafitis en la fachada del edificio. Los grafitis decían, odian a las mujeres, violadores, la iglesia es abuso infantil, etc. Se calcula que los daños están valorizados en unos 10 mil dólares. Este ataque es el más reciente de una ola de vandalismo contra iglesias y centros prohibidas después de que la Corte Suprema anular el viernes 24 el fallo que había legalizado el aborto en todo el país. Mientras en los Estados Unidos los activistas del aborto no terminan de desatar su furia por el reciente fallo que anula a esta práctica como un derecho, en Puerto Rico, territorio no incorporado de los Estados Unidos, la defensa de la vida vence en la política. Por este motivo nos encontramos conectados con la autora del recién aprobado proyecto de ley 693 y presidenta de la Comisión de Asuntos de la Vida y la Familia del Senado puertorriqueño, Joan Rodríguez Bebe, quien nos dará más detalles. Joan, bienvenida al programa. Saludos, gracias por la invitación. Joan, ¿podría contarnos cuál es el siguiente paso para que se concrete este proyecto de ley? Bueno, ya el proyecto fue aprobado en el Senado, ahora el proyecto pasó a la Cámara de Representantes, donde tendrá que ser examinado y evaluado por los legisladores de ese cuerpo. Una vez sea aprobado en la Cámara, entonces el proyecto pasará ante la firma del gobernador de Puerto Rico. En ese sentido, hasta este momento, ¿cuál era la realidad de la defensa del niño por nacer en Puerto Rico? Bueno, en Puerto Rico, desde que se viste la opinión y la sentencia de Roe v. Wade, en nuestro país, a partir del 1980, se ha permitido el aborto durante todo el periodo del embarazo, es decir, durante los nueve meses, y por cualquier motivo que la mujer entienda. Esa ha sido la realidad de la práctica del aborto en nuestro país, y hasta el momento no se había presentado o no se había aprobado, mejor dicho, porque sí se han presentado proyectos en el pasado, pero no se ha aprobado ningún proyecto que limite de alguna manera la práctica del aborto en nuestro país. Joan, ¿cómo repercute la derogación de Roe v. Wade en Puerto Rico? Bueno, lo más importante para efectos de Puerto Rico es que antes de la revocación, la mayoría de los políticos se escudaban en la jurisprudencia federal para no tener que asumir una postura política a la hora de abordar el tema del aborto, y por lo tanto, un poco, ¿no?, utilizaban el caso de Roe v. Wade y la jurisprudencia federal de los casos subsiguientes como una justificación para no hacer nada en el país. Ahora, luego de la revocación de Roe v. Wade, sencillamente todos sabemos que queda a la voluntad política de cada uno de los funcionarios la decisión de qué se va a hacer o qué no se va a hacer en materia de regulación del aborto. Por lo tanto, esto quiere decir que ya el país está atento a la hora de evaluar quiénes son realmente los candidatos pro vida en Puerto Rico que estén dispuestos a defender la vida desde la concepción. Para terminar, como representante de la defensa de la vida en el Senado puertorriqueño, ¿qué espera lograr tras la derogación de Roe v. Wade para seguir ganando terreno en la defensa del niño por nacer? Ahora mismo lo más importante es que se reconozca la importancia de legislar para ir cerrando la brecha e ir limitando la práctica del aborto en nuestro país que todavía, como bien señalé, continúa siendo que se puede abortar en cualquier momento de los nueve meses y por cualquier razón bajo la excusa o la justificación de proteger la vida y la salud de la madre que en nuestro país se ha interpretado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y por el Secretario de Justicia esa excepción de vida y salud de una forma tan amplia que permite el aborto realmente en cualquier momento y por cualquier motivo. Por lo tanto, corresponde legislar para, como señalé, comenzar a limitar este ejercicio hasta que logremos proteger la vida de los seres humanos desde la concepción. Joan Rodríguez Bebe, presidente de la Comisión de Asuntos de la Vida y la Familia del Senado puertorriqueño. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a ustedes. Continuamos con las noticias y esta vez de Chile, donde hallaron culpable de abusos a un sacerdote que fue miembro del Consejo de Prevención en la Iglesia del País. El arzobispado de Concepción en Chile informó que el padre Roberto Carlos Valderrama Bastidas, que era miembro del Consejo de Prevención de Abusos y Acompañamiento a las Víctimas y secretario canciller del arzobispado, fue hallado culpable de abusos. Así lo indicó el arzobispado, gobernado pastoralmente por Monseñor Fernando Chomalí en un comunicado publicado el 28 de junio. El caso pasa ahora al Vaticano para la sanción correspondiente. La denuncia contra el sacerdote se presentó en diciembre de 2021, cuando era párroco de El Sagrario en Concepción. En esa oportunidad y en un comunicado, el padre Valderrama, de 44 años de edad, dijo ser inocente y que colaboraría con la justicia civil. En este sentido, el comunicado del arzobispado de Concepción precisó que se ha notificado al presbítero Valderrama del término del proceso administrativo penal que pesa en su contra, el cual ha determinado su responsabilidad en los delitos investigados. De igual modo, informó que esta investigación fue remitida a la Congregación para la Doctrina de la Fe para que determine lo que corresponda, pues como se recuerda, este dicasterio tiene entre sus tareas llevar adelante los procesos relacionados a acusaciones de abusos sexuales cometidos por miembros del clero. Además, el arzobispado informó que el padre Roberto Valderrama continúa con las medidas cautelares antes impuestas y la prohibición del ejercicio público del ministerio. Nos vamos a Colombia. Ahí la Iglesia esta semana dio su mensaje en torno al más de medio centenar de víctimas del fuego en una cárcel. La Conferencia Episcopal Colombiana lamentó la tragedia que ocurrió en la madrugada del 28 de junio en la cárcel de Tuluá, municipio del departamento del Valle del Cauca, donde un incendio provocó la muerte de 51 personas y dejó otras 24 heridas. El ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, lamentó las pérdidas. Primero que todo, lamentamos informar que en la madrugada de hoy y como consecuencia de un incendio que estaba en el patio número 8 del establecimiento de reclusión de Tuluá, en el Valle del Cauca, 51 personas privadas de la libertad perdieron la vida. Asimismo, el funcionario contó la causa del suceso. Esta situación fue provocada por una riña entre privados de la libertad que se presentó en el patio número 8. Uno de los internos, infortunadamente, prendió fuego a una colchoneta, lo que provocó una conflagración. El personal de guardia trató de coordinar, de controlar, perdón, las llamas, pero tuvo que intervenir el cuerpo de bomberos de la ciudad de Tuluá. En su comunicado, los obispos lamentaron la pérdida de las vidas humanas y le expresaron a sus familiares su cercanía en este momento que conjuga dos dramas. El primero, la realidad de por sí triste de tener un integrante de la familia privado de la libertad y el segundo, la imposibilidad de verlos nuevamente en casa y reintegrados a la sociedad. Los obispos colombianos pidieron a Nuestra Señora de las Mercedes que proteja a los presos y haga fructífera la labor misionera de capellanes, religiosas y fieles laicos que anuncian el amor misericordioso de Dios en las cárceles. Seguimos en Colombia, esta vez una tragedia durante una corrida de toros el domingo último. Escuchemos qué dijo el obispo de El Espinal. Tras el reciente desplome de las tribunas de una improvisada plaza de toros en el departamento de Tolima, en Colombia, que dejó al menos cuatro personas fallecidas y más de 300 heridos, según indicó Caracol Radio, Monseñor Miguel Fernando González Mariño, obispo de la diócesis de El Espinal, expresó su solidaridad en un mensaje compartido en la página de Facebook de la diócesis y contó que acompañó personalmente a los afectados por la tragedia. El accidente ocurrió hace solo unos días en el municipio de El Espinal, donde una gran parte de los palcos de una corraleja llena de público se desplomó durante el evento. Como se sabe, una corraleja es un escenario armado con madera donde se lidia varios toros. La diferencia más importante con una corrida de toros tradicional es que en estos espectáculos cualquier persona puede meterse en la arena y enfrentar al animal. El presidente de Colombia, Iván Duque, se pronunció ante lo sucedido y publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que lamentó la terrible tragedia registrada y aseguró que pedirán una investigación de los hechos, pronta recuperación a los heridos y solidaridad con las familias de las víctimas. Cabe mencionar que de acuerdo a los responsables del Hospital San Rafael en El Espinal, 10 de los heridos están graves y entre los afectados hay varios niños. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver. Un sacerdote con miles de fans en Twitter es premiado en España por defender la fe católica en las redes y también se estrena la película Esclavos y Reyes sobre la vida de San Antonio María Claret. Ya volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Noticias desde España. Y el padre Juan Manuel Góngora, con más de 50.000 seguidores en Twitter, fue premiado por la plataforma Hazte Oír por su defensa de la fe católica en redes sociales y por enfrentarse a lo políticamente correcto. El padre Góngora alienta a los católicos a estar alerta y enfrentar los ataques a la familia. Escuchemos parte de su discurso al recibir el premio el sábado 25 de junio en Madrid. Pediros que sigamos dando esta batalla, porque ya no se trata de ideologías, de planteamientos, de sistemas, de filosofía, de ideas, sino la batalla que se está dando va a lo más profundo, a lo íntimo de lo que somos, a nuestra propia concepción antropológica, que es el hombre, que es la mujer, quieren destruirnos desde lo más íntimo. Y como tantos santos han profetizado, la batalla de este siglo será la batalla por la familia, porque es el núcleo sobre el cual se edifica una sociedad que verdaderamente responda al plan de Dios. Porque en este mundo estamos de paso, nuestra verdadera patria celestial es el cielo. Y lo que vivimos en nuestra patria familiar, nuestra patria chica, y en nuestra patria España, ese amor, esa caridad, esa esperanza, solamente es un atisbo de lo que viviremos plenamente junto a Dios. Por eso os invito a que nos dejéis en esta misión, en ser partícipes de la mayor obra que cada uno de nosotros podemos hacer y contribuir en la defensa de la vida, de la familia, de la libertad religiosa, de defender aquello que nos ha constituido en lo que somos y que ahora, con tanto dinero, con tanta presión mediática, quieren modificar. Pero, a pesar de todo, de todo ese mal que se conjura contra el bien y la verdad, sabemos que Cristo ya ha vencido. Y como escuchamos en el final del capítulo número 16 de San Juan, el Señor nos pide que tengamos valor, porque Él ya ha vencido al mundo. Señor, pues acojamos su palabra desde la fe a aquellos que participamos de este don gratuito que Dios en su infinita sabiduría nos ha concedido. Y justo en este mes de junio, mes del sagrado corazón de Jesús, que como antes mencionabais, pues quieren ahora pintarrajear, tarrajear, pero de lo que se trata es de reivindicar la humildad frente al orgullo, la misericordia frente a la tiranía y la verdad frente a la mentira. Pues, muchísimas gracias de corazón. Y como solemos terminar en los programas de la Sacristía de la Vendé, con mis compañeros sacerdotes, ¡Viva España y viva Cristo Rey! ¡Viva España y viva! Ningún ser humano es ilegal. 53 humanos, no migrantes. Según las evidencias, la muerte de los migrantes ocurrió por la sofocación al interior del camión, donde no se encontró agua ni un sistema de aire acondicionado. Escuchemos ahora a los familiares de los fallecidos. Por la necesidad y por la pobreza que estamos aquí, pues, todos los recursos se subieron. Y él me dijo que, papá, voy a ir a luchar. Y dije, no, yo le dije, no te vas, mi hijo, no te vas, porque aquí yo trabajo, les doy de comer. Pero eso me dijo, no, mejor voy a ir a luchar. Yo también voy a ir a luchar. Quiero mi casa, quiero algo. Así me dijo mi hijo, lamentablemente. Lo planeamos todos como familia para que ellos pudieran, pues, tener una vida diferente, para que lograran metas, sueños. Ese fue el punto de partida. Acompañemos a los familiares en su pérdida con nuestras oraciones. Por otro lado, el Papa Francisco destacó importantes perspectivas que pueden ayudar a la Iglesia a llegar a la plena comunión en una reciente audiencia con los miembros de la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y las Iglesias Ortodoxas Orientales en el Vaticano. El Papa Francisco recibió a los miembros de la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y las Iglesias Ortodoxas Orientales en el Vaticano. En su mensaje explicó tres perspectivas ecuménicas hacia el camino a la plena comunión, bautismal, pastoral y local. El ecumenismo es esencialmente bautismal. Es en el bautismo donde se encuentra el fundamento de la comunión entre los cristianos y el anhelo de la plena unidad visible. Es gracias a este sacramento que podemos afirmar con el apóstol Pablo, todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo por un solo espíritu. El Santo Padre señaló también que el ecumenismo existe como una realidad principalmente local. Pienso sobre todo en los de Oriente Medio, pero también en los que emigraron a Occidente, experimentan ya el ecumenismo de la vida en la vida cotidiana de sus familias, del trabajo, de las visitas cotidianas. Y a menudo experimentan juntos el ecumenismo del sufrimiento, en el testimonio común del nombre de Cristo, a veces incluso a costa de sus vidas. Finalmente, el Papa Francisco invitó a reflexionar sobre la experiencia actual de los fieles. El ecumenismo teológico debe, por tanto, reflexionar no solo sobre las diferencias dogmáticas surgidas en el pasado, sino también sobre la experiencia actual de nuestros fieles. En otras palabras, el diálogo de doctrina podría adaptarse teológicamente al diálogo de vida que se desarrolla en las realidades locales y cotidianas de nuestras iglesias, que constituyen un verdadero lugar teológico. Lugo teológico. En otros ámbitos, pronto tendremos nuevo beato. Se trata del cardenal Albino Luchani, más conocido como el Papa de la Sonrisa. Fue elegido sucesor de Pedro el 26 de agosto de 1978 y tomó el nombre de Juan Pablo I. Sin embargo, solo duró 33 días debido a que falleció el 28 de septiembre de ese año de un infarto en el Palacio Apostólico del Vaticano. Conozcamos ahora los detalles de esta buena noticia. La oficina de prensa de la Santa Sede informó el calendario previsto con las celebraciones que serán presididas por el Papa Francisco, entre las que se encuentra la beatificación de Juan Pablo I, conocido como el Papa de la Sonrisa. Debido al anuncio del aplazamiento del viaje apostólico del Papa a África, en donde iba a visitar la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, el Santo Padre celebrará una Eucaristía en el Vaticano con la comunidad congoleña en Roma. Esta Santa Misa está prevista para el domingo 3 de julio a las 9 y 30 am en la Basílica de San Pedro. Posteriormente, el 27 de agosto, el Papa presidirá un consistorio público para la creación de nuevos cardenales y para el voto de algunas causas de canonización en la Basílica de San Pedro a las 4 pm. Al día siguiente, 28 de agosto, el Santo Padre realizará una visita pastoral a la ciudad italiana de L'Áquila, lugar que fue afectado por un fuerte terremoto. Luego, el 30 de agosto, el Papa presidirá una santa misa con los nuevos cardenales y el colegio cardenalicio. Finalmente, el domingo 4 de septiembre, el pontífice celebrará la misa con el rito de beatificación del siervo de Dios, Papa Juan Pablo I. Cabe indicar que este calendario vaticano no precisa si el Papa realizará las audiencias generales de los miércoles o si hará la habitual pausa estival durante el mes de julio. La película española Esclavos y Reyes sobre la vida del arzobispo San Antonio María Claret, fundador de los claretianos, se estrenará en México a través de la cadena de cine Cinemex el próximo 21 de julio. La cinta, distribuida por Bosco Films y producida por Stellarum Films y la familia claretiana, narra la historia de San Antonio María Claret, el hombre que quería encender el fuego del amor divino en el mundo y gran defensor de los derechos humanos. Aquí un avance. ¿Qué es eso? Un anónimo. Habla de Claret. ¿Ese no era un fraile de la camarilla de la corte de Isabel II? La vida de Claret y el reinado de Isabel II han sido salvajemente adulterados. La verdad ha de abrirse camino. Seminarista. Pero y la fábrica. Y todos tus logros. Lo has echado todo a perder. Como bien sabéis, el hombre se mueve por tres fines. Interés o dinero. Placer. Y por honor. No necesitamos cintura. No vengo aquí a por dinero. Ni por placer. Ni por honor. Mi propósito es mucho más noble. Llevar la palabra de Dios por todos los rincones del mundo. El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro siervo. De la misma manera que el hijo del hombre no vino a ser servido, sino a servir. Esta gente tiene que saber cuáles son sus derechos. ¿Tiene algún problema, señor juez? Debería ser más cuidadoso. Dígame, general. ¿Puede distinguir las cenizas de uno o de otros? Pues así seremos todos ante Dios. Bienvenido a Madrid, excelente. ¿Le han dicho el motivo que le ha traído aquí? No. Deseo que sea mi confesor. ¿Por qué me has traído a esta prisión? Su ideario se está extendiendo como una plaga. Este no es el camino del Evangelio. La gente que quiere ver lo muerto no se detendrá. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces. ¡Gracias!